donde vos también has sido protagonista y el mensaje se potencia. Recibimos a la gran campeona Gladys. ¿Cómo estás, Gladys Fernández? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, muy contenta, muy agradecida de estar nuevamente en tu programa. Bueno, un placer, pero verdaderamente nos encantan los resultados que has obtenido. Y nos decía afuera del micrófono, el esfuerzo es mayor porque estás como saliendo de la categoría, así que estás compitiendo con gente menor que vos. Sí, unos cuantos años, cuatro años menos que se notan, a la larga se notan. Por eso el esfuerzo es mayor, o sea, uno, es lo que te contaba recién, yo tengo que, voy todos los días a entrenar a las heras. Todos los días a entrenar a las heras. Sí, sí. ¿Qué esfuerzo? Sí, es un esfuerzo gratificante, me encanta entrenar, me encanta salir del agua cuando uno dice, no doy más y todavía tengo que tomar el colectivo. Eso es gratificante porque vos sabés que dejaste todo ahí, en ese entrenamiento. ¿Dónde se ven los resultados? En las competencias. En las competencias. A veces te puede ir bien, a veces no te puede ir bien. Pero bueno, el esfuerzo está, ¿sí? O sea que nada es regalado acá. Hay que tener mucha conducta para hacer esto. Mucha conducta para hacer esto y para tener un nivel de competitividad. Interesante porque ir a participar sería otra historia. Claro, participar por participar no tiene sentido. Vos participás para lograr un buen rendimiento. No te estoy hablando de ganar. El buen rendimiento del deportista, ¿sí? Yo creo que en este evento, si bien mis tiempos no fueron los que a mí me hubiera gustado hacer, pero tuve una muy buena performance general. Entonces, esto es gratificante, ¿sí? Bueno, esto me dio el pie para los nuevos torneos. O sea, estoy parada acá. A ver, ¿cómo va a seguir el camino? ¿Cómo voy a trabajar este camino para lograr lo que yo quiero lograr? ¿Sí? Mejorar estas décimas de segundo, estos segundos que me quedaron en el tintero. ¿Qué planteo? Hay que hacérselo. Es que yo creo que la mente del deportista es esto. ¿Cuántos deportistas, atletas de primer nivel, van a las Olimpiadas, a los mundiales, sabiendo que no van a ganar? Pero sí van a bajar ese segundo, esa milésima. Van a competir con ellos mismos. Exactamente. Para lograr ese objetivo que vienen trabajando cuatro años antes. Que no es fácil. No, claro. ¿Sí? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, mira, esta experiencia fue distinta a todas las demás, porque es la primera vez que Juan no me puede acompañar, por cuestiones laborales y familiares, se tuvo que quedar. Entonces, bueno. Te arrancaste diferente. Arranqué diferente. Pero bueno, no, igualmente me fue muy bien, iba bien mentalmente, que eso es lo más importante. Iba en positivo. Más allá de saber que tenía un montón de gente nueva en la categoría, que bueno, que sé que son muy buenas nadadoras, muy buenas nadadoras. Y que yo las conozco de cuando eran chicas, que yo competía con ellas. Pero ellas tienen continuidad de muchos años, que es lo que a vos te faltó en esos 40. Exactamente. Pero bueno, todo se logra. Yo lo que siempre digo y hablo con los entrenadores, hay que bajar la cabeza y brasear. Bajar la cabeza y brasear. Exactamente. Y brasear, y vos vas en el agua y te tenés que mentalizar, acelerar el ritmo de brazada, patear un poco mejor, patear más abajo, patear más arriba, y lo vas pensando. Que también tiene, a veces me río, porque bueno, de ir pensando en la técnica y de cómo nadar, por ahí si tengo que hacer un pique de 400 me pierdo, no sé por dónde. Pero bueno, uno siempre hace 50 o 100 metros más para compensar. Y entonces, ¿cómo llegaste? Llegamos muy bien, sí. La verdad que fue un viaje muy lindo. El primer día de competencia, arrancó al mediodía, era tanta la cantidad de competidores que hubo, que terminamos cerca de las 9 de la noche. Ir al hotel, cenar, a descansar, y al otro día a las 7 arriba, porque el ablande empezaba 8 menos cuarto, hasta 9 menos cuarto, y a las 9 en punto empieza la competencia. La primera jornada, yo competí, bueno, que competí, fue el día jueves, competí los 100 espaldas, que me fue muy bien, porque en esta competencia bajé un poquito mi mejor tiempo. Ahí va. Entonces, esto es lo que yo rescato. Salí segunda, pero bajé mi marca, que también me sirve para luego tener un punto de partida, para seguir mejorando. Claro, claro. Bueno, y al otro día me tocaron, bueno, mi especialidad, los 800 Libre, que amo esa competencia. Yo soy fondista nata, que, bueno, ahora las fondistas somos velocistas también, porque los 800 se acortan, parecen cortos, ¿sí? Pero bueno. Como cambia todo, ¿no? Sí, hice un bastante buen tiempo, y en realidad me pusieron en las series de las chicas más jóvenes y más veloces. Las de mi categoría... ¿Y por qué te ponen en esas series? Por el tiempo que tengo. Ah, bien, bien. Entonces... O sea, lo ganaste ese derecho. Es un logro. Claro, exactamente. Yo fui en la anteúltima serie, creo que fueron ocho series, creo que fui en la séptima, y todas las competidoras de mi edad fueron en la tercera o en la segunda serie. Entonces, vos ahí corres contra el reloj, porque no sabés cuánto hicieron las de tu edad. Bueno, imaginate que yo me maté con las chicas de 20 y de 30. Y sí, porque es lo que haces. Más allá de que el andarivel no fue muy bueno, me tocó el de la... Yo siempre digo la canaleta, pero bueno, la competencia se hizo y se hizo a pura brazada y a pura garra. ¿Y entonces? Y logré el primer puesto. ¡Qué bueno! Logré el primer puesto y después tuve ese mismo día los 200 espaldas, que es una carrera también muy dura porque te quedás sin piernas. No es tan fácil correr espalda. Espalda 50 es una cosa, 50 metros es una cosa, pero los 200 es otra. Y más con la carga de los 800 libres. Claro. ¿Sí? Bueno, logré otro merecido segundo puesto. ¡Qué bueno! Y los entrenadores, tu entrenador o la gente que está como super... ¿Qué te dice? No dejás de sorprendernos. En realidad, viven felicitándome y siempre me lo dicen. Admiramos tu capacidad de esfuerzo y de... A ver, lograr las metas que te propones. Por ahí no es lo que vos querés, me dicen. Pero... ¿Qué te lo propones? Yo me lo propongo. Y hay algo que me dijeron que me vieron nadar con mucha garra buscando esto de ganar a toda costa. Por más que haya salido segunda. Bueno, pero es lo que... Es el esfuerzo. Un poco más de lo mismo. Claro. Así que bueno, estoy muy contenta por el halago que recibo. Qué lindo, porque estimula eso, ¿no? Bueno, al otro día tuve los 400 libres y me ocurrió lo mismo. Iba en otra serie de la que en realidad tendría que haber ido con la gente de mi edad. También en la anteúltima serie y yo corrí contra el reloj. Claro. Y bueno, logré también el primer puesto. Qué bueno. Así que... Dos primeros puestos, un segundo. No, tres segundos puestos. Ah, tres segundos. Sí, tres platas. Dos oros, tres platas. Y te digo más, en la último día corrí los 200 libres que es una prueba de velocidad. ¿Sí? Que en realidad es... La corro. Pero no... Es lo que a mí me gusta, ¿eh? No es lo que está más cómoda. Te digo más, la nadé con tanta garra, con tanta pasión, que llegué a milésimas de segundo de la primera. Ahí. Y esto me... Yo creo que me ganó porque tiene el brazo más largo, nada más. porque llegamos juntas. Y fue, por lo que me decían los entrenadores, se vino la grada abajo. De cómo gritaban y cómo te alentaban y cómo la gente se... Porque es apasionante. Se enfervoriza. Se enfervoriza. Así que, bueno, vine muy contenta. También he participado en postas, que también tuvimos un subcampeonato y un tercer puesto, por supuesto. También participo en esto de que es lo colectivo, lo sociable. Bueno, yo vine chocha. La verdad que... ¿Y cómo sigue esto? Te preguntaba. Bueno, ahora tengo el provincial en mayo. Si puedo, y vamos a ver, porque estamos evaluando, tengo el mundial en Japón. Ah, bueno. En agosto. Venimos hablando hace tiempo. Exacto, pero bueno... No, vida difícil. Estamos en un momento muy crítico del país, económico, y bueno, yo sigo buscando sponsors. ¿Sí? Yo me tengo mucha fe en todo, pero bueno, a veces hay imposibilidades que uno no... Sí, que no puede manejarse. No las puedo manejar. Y después voy a volver a tener el bonaerense, los Juegos Bonaerenses para septiembre, donde el año pasado tuve la suerte de ganarlo. se volvió a realizar natación en los Juegos Bonaerenses que hacía muchos años que no se hacía, para mayores de 60 años. Bueno, tuve la suerte de ganarlos, de ser reconocida. Qué lindo. Y lo digo, tuve el gran orgullo que me fue a ver Facundo en esa competencia con Jorgito y él me puso la medalla al cuello. Qué lindo. Mejor gratificación que esa yo pienso que no hay. Qué lindo porque vos que sos tan orgullosa representante de Navarro. Por eso te digo, para mí eso fue único. Y después tengo nuevamente el argentino de pileta larga en el Parque Roca y para fines de noviembre el sudamericano en Perú. Vamos a ver. Todo lo que es salida exterior es muy complicado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Y ya estaría, ya no estoy más en la categoría después de eso. Claro, fuera de la categoría. Ya de esta categoría. Sí, sí, sí. Pasó a otra. Sí, sí, sí. Lo que me llamó la atención este año es la cantidad de competidores que se han empezado a meter. Es como que hay mayor, mucho mayor cantidad. Sí, hubo como un resurgimiento, quizás haya tenido que ver mucho la pandemia en esto. Claro. De valorizar todo esto que hemos hecho en algún momento y que no lo queremos perder y que nos hace bien y que hay que seguir haciéndolo por nosotros mismos. Sí, claramente. Bueno, Gladys, estamos orgullosos de vos siempre y de que siempre se renueve esa energía, ese entusiasmo. Saber que vas todos los días a las ceras, que haces ese esfuerzo, que lo haces con amor, con alegría, que estás en un plan de superación permanente, es muy conmovedor. Así que muchas felicitaciones. Y bueno, yo lo que quiero, un mensajito, para todos los deportistas, no todo es salir primero. No, claro. Hay que seguir adelante para lograr salir primero. Hay que seguir trabajando, trabajando y perseverándose. El otro día vino un profesor de educación física a dar una charla. Yo no participé de toda la charla, pero estuve un ratito o intermitentemente y en uno de los pasajes él decía siempre tenés que tener un pasito más en la exigencia. Exacto. Si no hagas un pasito más en la exigencia nunca vas a saber cuál es tu techo. ¿Seguro? Nunca lo vas a saber. Y otra cosa, es lo que me sucede, nunca me quedo conforme. Claro. Siempre busco un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Así que bueno, yo lo que le digo a todos los jóvenes que están practicando deporte que hay que seguir adelante, no importa si es el primero, el segundo, el tercero, hay que seguir batallando en lo que a uno le gusta y en lo que uno sabe que puede dar. Claro. ¿Sí? Y después también en un día los resultados llegan. Los resultados van a llegar a la larga o a la corta, pero hay que trabajarlos. Es todo un proceso. No puede obtener ese resultado el día. Exacto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme y bueno, un saludo para toda la comunidad de Navarro y para mis queridísimos entrenadores, Jorge García Videla y Rodolfo Osaco que están siempre al pie del cañón y a todo el equipo del Club Citas. Bien. Al cual pertenezco y compito para ellos, pero son todos muy buena gente y se han preocupado mucho por mí. A mi familia, por supuesto, que es incondicional. Genial. Gracias, Gladys. Muchas gracias a vos, Alfredo. Gladys Fernández, multicampeona, multi, multi, super. Qué lindo, qué lindo ese esfuerzo permanente, ese crecimiento permanente, esa sistematización del esfuerzo para lograr los resultados recién cuando lleguen. Lindo, hermoso, a las 12 en la Argentina. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro. Sumate a ExaDigital, fibra óptica para tu servicio de televisión por cable e internet a un precio inigualable. Estamos en calle 20, esquina 109. 02272-431-027. ExaDigital, te ofrece un buen servicio. ExaDigital, ¡Vamos! ¡Vamos!